Tenemos más reacciones, no sólo al fallo, sino también a lo que en conferencia de prensa acaba de decir la defensa de Ricardo Martinelli. Nos acompaña otro Ricardo, Ricardo Lombana, don Ricardo precandidato presidencial. Primero, se va a recurrir el fallo, entonces la reacción a las dos cosas. El fallo de la jueza Valoriza Marquínez y también lo que ha dicho la defensa en conferencia de prensa. Tal como lo he mencionado en distintas ocasiones, los que han saqueado a la patria y los que han pisoteado a un pueblo llevándose los recursos de los panameños, pertenecen a la cárcel y el sistema de justicia tiene que hacer su trabajo, no sólo para enjuiciarlos y condenarlos, sino para que también devuelvan los millones robados. Es un día importante, la justicia da un paso importante, en Panamá ha reinado la impunidad siempre para los que tienen poder económico y político. Hoy da un paso positivo al demostrar que, por lo menos en esta primera instancia, nadie está por encima de la ley, ni siquiera del expresidente Martinelli, que ha pasado años burlando la justicia panameña y hoy empieza a enfrentar las consecuencias de sus actos. Y sobre las reacciones de sus abogados, era esperarse. Si tienen 10 años, prácticamente han pasado desde que el señor Martinelli salió del poder, tratando de evadir la justicia, burlar a la justicia, van a seguir interponiendo todos los recursos que tengan a mano, pero al final, si la justicia panameña es imparcial y es independiente y no se deja influenciar y mucho menos comprar, creo que nadie separa al señor Martinelli de una condena en firme y definitiva. Y reitero, él no es el único. Ojalá esto sea el principio de un trabajo que vaya a hacer nuestra justicia, de limpiar este país de quienes desde cargos públicos se han llevado los dineros de los panameños. Sin embargo, algo que quedó también de relevancia de esta conferencia es que la candidatura del señor Martinelli permanece en firme. No la toca el oleaje de esta decisión de la jueza Marquinez. Bueno, cuando la condena está en firme, que así debe quedar en firme, pienso que sí debe afectar la candidatura. Eso lo tiene que decidir la justicia. Y aunque yo entiendo a los abogados del señor Martinelli, la verdad es que a veces es un poco vergonzoso. También cómo defienden lo indefendible y cómo siempre tratan de buscar, o sea, como una excusa. Ahora la excusa es que se está tratando de inhabilitar a un candidato o de que se está tratando de afectar la libertad de expresión con tres medios de comunicación. Pero yo no escuchaba nada cuando desde el poder estaban precisamente utilizando recursos de los panameños para comprar medios de comunicación. Todo el poder del Estado para pisotear medios de comunicación y periodistas. Y tampoco escuchaba que estuvieran preocupados por candidaturas presidenciales. Yo creo que aquí la justicia tiene que hacer su trabajo indistintamente de si eres candidato o no eres candidato. Y si la condena estará en firme o está en firme de acuerdo a los tiempos del calendario electoral, bueno, el señor no podrá ser candidato. Ellos insisten en el argumento de que en la audiencia supuestamente se demostró que los bienes eran lícitos, que era una transacción privada que no provenían de fondos públicos estos dineros para comprar el par. Los hijos de Ricardo Martinelli testificaron que su padre estaba involucrado en actos de corrupción y en actos de blanqueo de capitales. Yo creo que ese cuento de que en el juicio no se demostraron las evidencias, ya basta de esto. Todos saben que el señor cometió actos de corrupción graves en este país y han estado tratando de burlar la justicia y con recursos jurídicos y toda una serie de artimañas, muchas veces utilizando medios, chantaje, plata, extorsión. Quieren torcer la justicia. El país entero sabe que el señor Martinelli es un corrupto y yo creo que tiene que pagar por esos hechos. Hoy volvieron a echar manos del principio de especialidad de que era un diputado del Parlacén, que se le han violado sus derechos. ¿Qué dice usted respecto a eso? Escusas. Escusas y más excusas para tratar de ocultar la verdad y no rendirle cuentas al país. Vamos a seguir escuchando todo eso desde el Parlacén, desde que se le violaron sus derechos, de que se le quiera afectar su candidatura presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá la justicia no se deje y los panameños por primera vez podamos ver a la justicia panameña dándole un golpe certero a la impunidad. Y que esto sea el inicio, como dije, de realmente un trabajo que alcance a todos quienes desde el poder se han enriquecido a costa de los panameños. ¿El argumento de que es un perseguido político? Falso. Escusas y más excusas para tratar de ocultar la verdad y no rendirle cuentas al país. Vamos a seguir escuchando todo eso desde el Parlacén, desde que se le violaron sus derechos, de que se le quiera afectar su candidatura presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá la justicia no se deje y los panameños por primera vez podamos ver a la justicia panameña dándole un golpe certero a la impunidad. Y que esto sea el inicio, como dije, de realmente un trabajo que alcance a todos quienes desde el poder se han enriquecido a costa de los panameños. ¿El argumento de que es un perseguido político? Falso. No es ningún perseguido político. Sus hijos lo señalaron como corruptos. Los Estados Unidos lo señalaron como corruptos. En los juicios se ha testificado de cómo se utilizaron dineros de los panameños para fines políticos o fines particulares. Entonces, yo creo que aquí no se trata de inventar excusas. Creo que las evidencias sobran y el pueblo panameño no es pendejo. Después de todo lo que ha dicho, por lo menos de broma, volvería a decir que él y usted quieren lo mismo y lo mejor para el país. Eso fue un momento en el que tal vez con algún sarcasmo o tal vez tratando de utilizar un momento de un compromiso ético que había en el Tribunal Electoral, dije una frase desafortunada. Creo que el país entero ha visto mi recorrido de seis años en carrera política donde creo que ninguna otra figura política ha sido tan combativa contra el señor Martinelli desde mucho antes. Y lo he hecho al margen de esa frase ese día. Así que espero no encontrármelo más. Para no decirlo ni de broma. Ni de broma, ni en serio, de ninguna manera. No tenemos nada en común. Nos acompaña el licenciado Boris Barrios, exfiscal electoral. Y creo que aquí hay unos elementos importantes, licenciado Barrios, de lo que estamos viendo, discutíamos con Flor y con Guido más temprano, acerca de, por un lado, la condena como tal, y por otro lado, los tiempos necesarios para entender si esa condena afecta o no la candidatura del señor Ricardo Martinelli en las elecciones del próximo año. O sea, ¿cuál sería el elemento importante a destacar aquí para entender y hasta qué momento pudiese ser para saber si el señor Ricardo Martinelli aparece o no aparece en una papeleta electoral? ¿Cuáles son los términos en este momento? Atenos, el artículo 179 de la Constitución establece que no puede ser candidato quien haya sido condenado por delito penal doloso de cinco años o más con sentencia ejecutoriada. La sentencia ha sido dictada 10 años, 8 meses, cumple en exceso el término que establece la ley. ¿El doble? El doble. Pero queda pendiente la ejecutoriedad, lo que significa que en estos momentos empiezan a correr los términos para los mecanismos de impugnación que establecía el viejo modelo inquisitivo mixto. El juzgado liquidador sube al Tribunal Superior de Liquidación cumpliéndose con los términos. Tienen tres días a partir de hoy, unos pueden anunciar la apelación en la notificación, otros tienen tres días para anunciarla y corren cinco días para sustentarla. A partir de ese momento sube al Tribunal Superior. Cinco días hábiles. Es correcto. Tres días hábiles y cinco días hábiles. Y se cumple el término de la notificación de apelación, anuncio y sustentación de apelación. Y sube entonces al Tribunal Superior para su valoración los que hayan sustentado apelación. Tenemos en este momento una reacción, incluso ya hay medios internacionales destacando esta noticia. CNN es uno de ellos y habla de justicia de Panamá, condena al expresidente Ricardo Martínez a 10 años de cárcel. Ya estamos en medios internacionales nuevamente. Sí, exacto. Y es el tema. Porque todo eso agrega presión a lo que pudiese ser ya el proceso que van a agotar cada una de las partes dentro de este caso. Y hablando específicamente de eso, independientemente de las apelaciones, hay una ley electoral también que cumplir. Y los plazos para poder entender o determinar de haber una condena en firme en contra del señor Ricardo Martinelli que indican. O sea, ¿en qué momento se suspendería una candidatura del señor Ricardo Martinelli si esa condena en firme aparece antes de las elecciones de mayo del 2024? No sé si hay un plazo específico, no sé si hay un término, no sé si pudiese ocurrir, inclusive un día antes de las elecciones, el señor Ricardo Martinelli puede correr o no puede correr. O sea, creo que hay que entender los alcances que pudiese tener. Ya que es cierto que son dos justicias, por un lado la electoral y por otro lado la penal, pero que se encuentran en el punto de que nunca antes habíamos tenido un caso de una condena a un expresidente, y mucho menos a un expresidente que está como candidato a una elección. Tienes razón en algo y que es puntual. El proceso electoral se cumple por etapas. Bueno, aparte del código electoral, hay un decretón que se denomina que es todo la estructuración del proceso electoral, la apertura, la convocatoria, las postulaciones para los distintos puestos de elección, la preparación de las papeletas, la norma constitucional establece que no puede correr y se determina a partir de la ejecutoria de la sentencia. Así que faltando un día para las elecciones, queda la sentencia ejecutoriada, tiene que salir de la papeleta. Es un deber del tribunal electoral, entonces, porque no puede correr. El artículo 179 es claro al respecto. No importa si son tres meses antes, seis meses antes, o un día antes, tiene que salir de la papeleta. El problema sería entonces para el partido, si no toma las precauciones previas, tomando en cuenta esto, y mantiene la candidatura del expresidente, cómo resolver en última instancia, en último momento el problema. Para el tribunal electoral, yo sugería, no sé si se me ocurre, que una acción sería tener plan A y plan B, una papeleta con el señor, una papeleta sin el señor, pero queda pendiente qué sucede con el partido, efectivamente. El problema allí, Guido, es el hecho de que las postulaciones deben cumplir con un procedimiento. Se ha vencido para entonces el término de las postulaciones establecidas en la ley electoral y en el reglamento electoral. ¿Cómo va el partido a suplir? Salvo que prevé algunas, como dices tú, plan A y plan B con el mismo partido, pero tendría que buscarse una fórmula. Sí, tienen hasta octubre, el comité político, el de los partidos políticos, tienen hasta octubre para determinar los efectos de las alianzas, pero tendrían que resolverlo, previa a ello, para los efectos de la papeleta. Entonces, allí no hay una solución de fórmula que pudiéramos establecer en estos momentos. Bueno, tenemos un momentito, una persona llamada con el licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio de Abogados, para conocer su opinión jurídica sobre la sentencia mixta del caso New Business. Licenciado, ¿lo tenemos? Sí, gracias. Buenos días a todos, un saludo. Bueno, sin lugar a dudas, el conocer el sentido del fallo en estos momentos obviamente tiene un impacto desde el punto de vista jurídico por la trascendencia de lo que ahora la justicia queda en la mirada y en la observancia ciudadana en torno a las distintas etapas. Creo que es relevante ahora mismo conocer más que nada la opinión del Ministerio Público, es decir, si el Ministerio Público está satisfecho con las exclusiones que se han emitido y si el Ministerio Público sería uno de los apelantes de ese fallo, porque obviamente la teoría del Ministerio Público va en un sentido en el que pretendía lograr más condenas. Ese sería, digamos, un tema que correspondería al Ministerio Público que exprese cuál sería la posición en torno a una posible apelación por parte de ellos y obviamente las partes que tienen sus defensas esgrimirán su propia versión. El reto de la justicia hoy día obviamente es colocar en un contexto de objetividad todo lo que la efervescencia ciudadana va a colocar en los siguientes días y semanas el tema de los tiempos en los que estos recursos deben ser resueltos, sin lugar a dudas se aceleran las ansiedades en que se logre una determinación, sin embargo hay que poner en contexto de que es un tema complejo, es decir, es un expediente con muchas partes, voluminoso en su contenido y el Tribunal de Apelaciones va a leerlo por primera vez en el sentido de que el Tribunal de Apelaciones no participó del juicio, no conoce de las pruebas y eso es un tiempo humano que evidentemente debe tomarse para lograr resolver esos recursos de apelación que lleguen en el momento correspondiente. Por eso el tema de los presagios o de los anticipos de lograr que esto se resuelva o dirima antes del proceso electoral, digamos es la mayor incertidumbre que se coloca en lo que se puede ir comentando, sin embargo la experiencia indicaría que los tiempos no son tan ágiles en materia de resolver o de concluir definitivamente una sentencia y habrá que permitir que el órgano judicial vaya expresando de una forma muy didáctica qué está haciendo, porque para que el órgano judicial salga bien librado de esta aventura en donde se cruza el mundo de lo político y lo judicial, corresponderá al órgano judicial tener mucho tacto y mucha comunicación efectiva para impedir que haya vacíos que se llenen o se alimenten en medio de la pugna política que está abierto. Vamos con la opinión de Eduardo Quirós, precandidato presidencial por la libre postulación. Adelante, Eduardo. Bueno, en primer lugar un saludo, en segundo lugar felicitaciones por el trabajo que están haciendo, poner en contexto una sentencia trascendental como esta y además una sentencia larga, 300 páginas compleja, es un proceso que tiene más de 7 años de estarse llevando adelante y 13 desde que se dieron los hechos, no es fácil de entender. Pero en resumen creo que estamos ante un momento, yo llamaría trascendental de la justicia panameña, justicia tardía no es justicia, sin embargo es un mensaje importante. En segundo lugar, tiene una implicación importante en el proceso electoral y político que está viviendo el país, lo cual todavía le da más trascendencia. En tercer lugar, si ustedes recorren el impacto que está teniendo internacionalmente esta condena que se ha emitido en el día de hoy, podrá también ratificar lo trascendental de la decisión. Si haya una plena justicia, el señor Martinelli no podría ser candidato ni a representante de corregimiento ni a nada. Sin embargo, aquí pues entra todo este galimatías interminable de las normas jurídicas, del código electoral, de las inhabilidades, etcétera. Sin embargo, considero que el reto no está en lo que Martinelli pueda hacer, o Martinelli o sus abogados. Y aquí quiero hacer un paréntesis para subrayar una vez más a los abogados de la defensa, sea del señor Martinelli o de los otros. Tienen una gran responsabilidad. El abogado es un auxiliar de la justicia. No le puede ser desleal al juez. No puede mentir, no puede engañar, no puede utilizar artimañas para evitar que se acometa la justicia adecuadamente. No está en discusión, y yo he escuchado hace un momento a los abogados del señor Martinelli, no está en discusión el proceso, no está en discusión la materia probatoria. Ya eso se discutió en la audiencia hace un par de semanas, y ya con respecto a eso hay una sentencia. Lo que hay, lo que es objeto de debate a partir de la apelación, y es que se presenta, es la decisión. Pero no podemos volver a intentar discutir las pruebas, a volver a intentar discutir el principio de especialidad y decisiones que ya fueron tomadas en este proceso. Hay que ser leal a la administración de justicia, porque los abogados son auxiliares de la justicia. O sea, velen por los mejores derechos de sus representados, pero sean auxiliares de la justicia. ¿Por qué? Porque Panamá necesita que este tema se sanje, y no que se dilate más. Ya tenemos, como decía, 13 años desde que se dieron los hechos, y 7 desde que se inició la investigación. Ojalá que haya decisiones rápidas, para que si va a tener un impacto en el proceso electoral, lo tenga y lo tenga de manera clara y contundente, y los panameños podamos saber a qué atenerlos. La sentencia habla del comiso a favor del Estado de las acciones de la sociedad editora Panamá América, la administración y sus instalaciones, bienes, muebles e inmuebles. ¿Qué debería pasar? ¿Cuáles son las implicaciones? Y si esto llega a ocurrir, ¿qué debería hacer el Estado? Y lo pregunto, porque Eduardo no solo es aspirante presidencial, sino también comunicador y ex presidente de un medio de comunicación. Quería que por alianza... Una pregunta muy importante con respecto a ese tema específico, y se manifestó en su momento, a través de organismos de prensa, incluso a nivel internacional, que había una alta preocupación sobre cuál iba a ser el destino final de esta casa editorial. Yo creo que aquí ha habido una falta de previsión por parte de la juzgadora de no tomar una medida cautelar entre este momento de la sentencia y cuando la sentencia esté en firme o ejecutoriada. Y es que podría quien actualmente administra esos bienes, que ya en primera instancia se han definido que fueron mal habidos, y por tanto deben pasar al Estado, podría intentar perjudicarlos, podría intentar generar una mala administración para dañarlos, cuestión de que no sean bien salvaguardados los intereses del Estado. El hacer el decomiso y el traspaso al Estado es tratar de resarcir al Estado, y cuando hablo del Estado hablo del bolsillo de todos los panameños, tratar de resarcir al Estado en alguna medida del perjuicio ocasionado. Y esto, si no es bien administrado en los próximos meses hasta que haya una sentencia en firme, podría ocasionar un perjuicio a los intereses del Estado. Entonces, creo que ahí hubo una falta de previsión que ojalá pueda resolverse. Hay que ver en los especialistas en este proceso cuál medida se podría tomar, pero evidentemente habría que preverlo, porque de lo contrario, entonces cuando esos bienes regresen o vayan a manos del Estado, podrían ya no hacer ilusoria la sentencia. Licenciado Juan, ¿qué tal? Buenos días. ¿Su opinión sobre lo que ha ocurrido con la condena del caso New Business? Sí, en efecto, no hemos enterado por los medios de comunicación de la emisión del fallo, donde se ha hecho condena de varias personas. Creo que merece hacerse una revisión del fallo a profundidad para conocer con detalle las motivaciones de la juez. Por lo extenso del fallo, créeme que yo no he tenido oportunidad de revisarlo con ese detalle. Al final de cuentas, la justicia tiene que tomar una decisión en primera instancia, y es lo que ha ocurrido. Seguramente tanto la fiscalía como las defensas respectivas van en su momento a ejercer los recursos que le da la ley, y pues tiene que seguirse el debido proceso, tiene que seguirse el debido proceso y veremos luego cuál sea la decisión que adopten tanto la segunda instancia como, luego de ello, la posibilidad del ejercicio de recursos extraordinarios de casación por las personas que se sientan afectadas por esa decisión de segunda instancia. Como penalista, lo inédito de este fallo, ¿qué es? ¿Hola? Se cortó un poco la comunicación. ¿Qué es lo inédito de este fallo, tomando en cuenta que usted es penalista? Bueno, mira, creo que es definitivamente la primera vez que tenemos una condena a este nivel en el cual se encuentra referido una persona que fue expresidente de la República de Panamá, y pues creo que para la justicia representaba un reto la atención de un caso de este perfil. Luego, y te repito, pues para analizar igualmente las fundamentaciones, es necesario revisar el contenido del fallo, las ponderaciones, la valoración que hizo la juzgadora de primera instancia para llegar a esa decisión. Creo que es importante para la administración de justicia dar mensajes claros de resolver estos procesos. Independientemente de a quién favorezcan o a quién desfavorezcan, es que se sienta que la administración de justicia está caminando, está resolviendo los temas y que se respete el debido proceso, tanto para el Estado, en este caso que se presentaba como afectado, como para las personas que están siendo señaladas como los culpables. En su opinión, bueno, en cuatro de los cinco casos de los condenados se habla de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas o de temas comerciales. En el caso de Ricardo Martínez no se dice eso, pero se habla de la multa de 19.2 millones de dólares. ¿Aún cuando no lo mencione explícitamente, como en el caso de los otros cuatro condenados, le aplicaría tomando en cuenta que el artículo 180 habla de cárcel, de que no pueden correr, exacto, si hay una condena mayor a cinco años y esta es por diez años? ¿Tenía que decirlo explícitamente o no necesariamente porque es tácito que no? Sí, es buena la pregunta. No son cosas iguales. En el caso de las personas que se le aplicó como pena accesoria, que es algo obligatorio siempre que existe una condena, la juzgadora, entiendo, decidió aplicarle una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. En el caso del señor expresidente, entendemos que lo que se le colocó como pena accesoria, que solamente puede ser una pena accesoria por condena, entendemos que le aplicaron la multa, que tiene entonces un factor patrimonial. Sin embargo, la norma constitucional plantea como punto referencial que aquella persona que quiera aspirar a este tipo de cargos, pues no debe tener condenas en firme que superen el plazo que se contempla dentro de ese articulado. Por lo tanto, aunque no lo plantee la inhabilitación en la sentencia, eso no implica que se deba desconocer el mandato de la norma constitucional. Hay algunas de estas penas que no permiten reemplazo de pena y de eso vamos a hablar justamente con el abogado Raúl Olmos. Y va a depender a lo largo de todo este proceso, pero sí, el licenciado Raúl Olmos lo tenemos en contacto esta mañana. Licenciado Olmos, gracias también por aceptar conversar con nosotros. Aclárenos esos temas relacionados con los reemplazos de pena en un caso como una condena del señor Ricardo Martirelli. Sí, buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. Bueno, sí, en primera instancia toda pena superior a 60 meses no permite ningún tipo de reemplazo de pena ni sustituto penal, con lo cual si la decisión adoptada es confirmada por el Tribunal Superior liquidador y en su defecto por la sala penal, cuando eventualmente conozca el recurso extraordinario de casación, pues las personas pueden ingresar a los acentos carcelarios a cumplir la pena. Dado, pues el Código Penal no permite reemplazo en montos superiores a 60 meses de prisión. En el caso del señor Ricardo Martirelli. Que es mayor de 70 años. Independientemente de eso, claro, los abogados van a articular todos los mecanismos legales para, tomando en cuenta esta situación, puedan entonces buscar otro mecanismo. Pero, en principio, pues toda pena superior a 60 meses no permite reemplazo de pena. Pero en el caso de los 70 años, además es potestad, no es una obligación, es potestad de quien toma la decisión, ¿cierto? No, la edad no es un factor. Si la persona comete un delito grave y tiene esa edad, puede ingresar a prisión. Puede. Es una facultad del juez decidir si entra o no. Claro, en la etapa de cumplimiento hay escenarios entre jueces de cumplimiento donde los abogados pueden llevar elementos que puedan impedir que ingresa a cárcel por la edad o por otra afectación pueda tener la persona. Eso se ha visto y eso es normal, que se gentile en una sala de audiencia ante los jueces de cumplimiento, que en última instancia son las personas que revisan todo lo relacionado al ingreso de una persona a la cárcel. Y a eso no lo va a ver el tribunal liquidador, ¿no? Obviamente eso pasa al conocimiento de los jueces de cumplimiento. En función de la edad o enfermedad, me imagino, ¿no? Toda clase de situaciones como esa, exactamente. Son situaciones que en el momento se deben aducir probatoriamente, hablando claro, ante el juez de cumplimiento, ante un fiscal de cumplimiento, ante la defensa, ¿verdad? Para entonces ver si la persona puede ingresar o no a la cárcel. Las circunstancias son variables, ¿no? Evidentemente en ese momento cuando eso llegue, hay que revisar cada una de esas circunstancias para que el juez de cumplimiento entonces ordene el ingreso a prisión. ¿Los tiempos para fines electorales dan o no dan para que el señor Martinelli corra o no corra? La tesitura que se puede apreciar en todo este caso, que es altamente complejo y que la juez ha sacado en un tiempo apreciable, es importante mencionar pues que, y hay que valorar lo que ha hecho porque con poco personal, pocos recursos, ciertamente la institución le ha dado los recursos, ha sacado un caso complejo, aparte que tiene otro más complejo, ha sacado la sentencia y evidentemente por lo que viene, porque vienen ahora las eventuales apelaciones, corren términos para la sustentación, luego vienen los traslados cruzados, o sea, cada abogado litigante opina del escrito de apelación presentado por el sujeto procesal correspondiente, luego entonces se concede el recurso en el efecto suspensivo, y entonces cuando llega el Tribunal Superior liquidado hay que ver cuánto tiempo toma esta instancia para resolver esta apelación, ¿no? Recuerden que también este tribunal tiene la apelación del caso de Brest, así que hay que tomar en cuenta todo eso porque los casos son de muchas páginas, de muchas hojas, de muchos tomos, y evidentemente pues este Tribunal Superior pues tendrá esa responsabilidad de sacar el caso, estas apelaciones para que la situación avance y pueda recibir cada uno de los sujetos procesales la tutela judicial y la respuesta judicial que cada uno de ellos aspiran, ¿no? dentro de sus teorías, porque cada abogado que está participando en este caso tiene su teoría y quiere que esa teoría sea la que venza, sea la que prospere, de manera tal que hay que revisar, hay que mirar bien esta situación. A mi modo de ver, los tiempos evidentemente yo no veo posible que, dada la cantidad de casos que están viendo estos tribunales, porque están viendo otros casos, no veo posible que esta apelación salga en 3, 4 meses, o no lo veo más largo, o no lo veo más 6 meses, posiblemente. Realmente es que iba a pensar hace 10 años, Guido, o hace 12 años que el Panamá América pudiese estar involucrado en este tema, o sea, porque estamos hablando también de un medio de comunicación, estamos hablando, si es cierto, de temas de libertad de expresión, estamos hablando de comunicadores, de periodistas, de un medio que no es cualquier medio de comunicación, estamos hablando de un medio que marcó una pauta en el continente, Guido, usted que fuiste director inclusive en este periódico, no el último director antes de todos estos cambios que se dieron. Sí, definitivamente que tal como para los que trabajábamos en Epasa, en aquella época, era impensable la posibilidad de que se vendiera, pero al fin y al cabo era una empresa, y los dueños de una empresa, pues dentro del juego está la posibilidad de venderlo, era más impensable aún que la venta se hubiera dado en estas circunstancias que han ocasionado esta lamentable situación para los trabajadores que están ahí, que yo me imagino la zozobra que están pasando en estos momentos, que tiene que ser una cosa realmente terrible, angustiante, pero bueno, es consecuencia de las acciones de quienes se prestaron para hacer esta maniobra que se ha demostrado, y ya lo ha sentenciado así la jueza Valoriza Marquínez, con la utilización de recursos públicos, recursos de todos los panameños que terminaron ayudando a comprar ese medio. O completando las cifras, si se quiere, para comprar ese medio. Totalmente, licenciado Boris Barrios, gracias por acompañarnos, licenciado Boris Barrios, lo hemos mantenido acá en medio de la cobertura, pero creo que sí, no hay un pronunciamiento todavía oficial de parte del Tribunal Electoral, pero sí hay una ley electoral, hay unos tiempos electorales que cumplir dentro del proceso, y yo creo que todos, de una forma u otra, todos los que hemos entrevistado esta mañana han dicho, ok, por un lado está la justicia penal, y por otro, los tiempos electorales, las implicaciones electorales, y las implicaciones y los alcances electorales de esta sentencia, yo creo que sí es importante poner eso en perspectiva, licenciado. Yo no creo que el Tribunal Electoral vaya a emitir una opinión, me imagino que la prudencia impera, porque puede ser objeto de que tengan que resolver situaciones que se les vayan a pedir con anticipación, y prefiere mantener, y creo que esa actitud es correcta por parte del Tribunal Electoral. Sin embargo, hablando de los tiempos, en el marco del proceso electoral que ya se desarrolla, donde ya los partidos políticos algunos, como es RM, que ya decidió la postulación del expresidente nuevamente para la candidatura, pero que va ahora aliado con alianza, posiblemente una de las soluciones que pueda haber en el futuro, sea en el marco de la alianza, ceder la cabeza o reemplazar, que se resuelve las alianzas que se realizan ahora en septiembre y se aprueban en octubre. Creo que pudiera ser las soluciones políticas en el marco de la ley electoral y en las reglamentaciones electorales que están cumpliéndose en estos momentos. Así que posiblemente haya todavía salidas en ese aspecto, pero en torno al cumplimiento de la sentencia, una vez si queda ejecutoriada, definitivamente no es ni siquiera la ley electoral ni el reglamento, sino es la Constitución la que establece que no puede correr, no puede ser candidato, y por el otro lado, siendo condenado por delitos dolosos, habiendo ganado, por ejemplo, en el supuesto de la presidencia, queda inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por mandato constitucional. Yo creo que ahí hay un gran reto por parte de la justicia electoral definir esos términos y que la opinión pública lo sepa antes de que le caiga toda la responsabilidad encima a ellos y a la justicia penal en función de lo que se decida, porque, insisto, es histórico la condena a un expresidente, pero también histórica la decisión que vamos a tomar y que se está tomando en función de los tiempos electorales. Todo esto está ocurriendo antes que comience el proceso electoral. Nunca antes habíamos estado en una situación similar. Quizás las propias leyes o la misma planificación electoral no está preparada para esa realidad y le corresponderá al Tribunal Electoral tomar acciones extraordinarias en base a la extraordinaria situación que estamos viviendo. ¿Qué es lo que se llama el Tribunal Electoral? Mira que en tu línea de exposición estoy de acuerdo porque el Tribunal Electoral ha venido manifestando por ejemplo la autonomía de los partidos políticos. Difícilmente el Tribunal Electoral se va a meter a tomar o a imponer una decisión al partido RM en estos momentos cuando ellos están en un proceso interno y el Tribunal Electoral no establece mecanismos de control por ejemplo de legalidad, de constitucionalidad en torno a lo interno de los partidos políticos. Esto significa que va a dejar o va a que el partido político decida en el marco de todavía el tiempo que hace falta el mes de septiembre para determinar las alianzas donde él podría ceder la cabeza, poner a otra persona todavía está tiempo de hacerlo, declinar posiciones y finalmente la aprobación en octubre pero difícilmente el Tribunal Electoral va a llamar para hacer ordenar cambios, hacer cambios de estructura cambios de figuras porque se respeta la autonomía de los partidos políticos. Pero aquí me dicen que el Tribunal Electoral no lo haría de oficio sino a través de una demanda de impugnación. ¿Puede ser? Tiene que ver si vuelvo en el punto donde el Tribunal Electoral siempre ha mantenido diciendo no, la autonomía de los partidos políticos no nos metemos a lo que ordenan los estatutos de los partidos políticos. Entonces, si lo hace a través de una impugnación que pudiera hacerlo la Fiscalía General Electoral que podría hacerlo por la vía administrativa el Tribunal Electoral sí va a meterse en ese escenario cuando los tiempos están en el marco todavía de cumplirse las alianzas. Habría que ver si el Tribunal Electoral toma esa decisión. Me inclino a pensar que no. Otras opiniones sobre este fallo y esta condena al expresidente Ricardo Martíneri. Creo que también tenemos al presidente del partido País el señor José Alberto Álvarez en contacto también para conocer sus reacciones y su opinión sobre esta decisión que se toma sobre el caso New Business. Me parece que ya tenemos la comunicación con él. Licenciado Álvarez. Sí, saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué opina usted acerca de la decisión que se ha tomado en el caso New Business y la condena al expresidente Martinelli? Este es un fallo histórico. Es un fallo que devuelve esperanza en el sistema de administración de justicia. Aunque era un fallo esperado, todos los que nos tomamos la molestia de ver en la televisión cuando se desarrolló el juicio, llegamos a la conclusión de que allí en ese tema por las pruebas presentadas, las pruebas practicadas, las delaciones premiadas, todo el entorno del señor Martinelli, no había otro camino que una sentencia condenatoria. Y la sentencia es ejemplar. Son más de 10 años que cuando queden firmes tendrá que pagar el señor Martinelli. comienza a alumbrar la luz en este país que dice que el que la hace la debe pagar. Yo no caigo, ni he caído en el cuento de que ese era un juicio chimbo, que son casos chimbos, que es presión política para nada. Allí están las pruebas. Y si este señor fuera tan inocente, allí tiene dos o tres casos más. Tiene el caso de Odebrecht, donde también está llamado a juicio. Tiene el caso de Blue Apple. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De justicia? ¿De qué hay que perdonar a una persona porque se dice que es líder a las encuestas? La política jamás en ningún Estado democrático puede estar por encima de la justicia. La justicia habló, habló categóricamente, habló en firme. Tenemos que respetar esa decisión y aplaudir a una jueza valiente como Valoisa Martínez. Ahora bien, licenciado, usted acaba de darnos a conocer que sí se trata de un tema histórico. Usted tiene mucha experiencia en el sistema judicial panameño. Es histórico por dos razones y decíamos, licenciado Álvarez, por un lado, la figura de un expresidente y por otro, una persona que en este momento ya es candidato a la presidencia en el 2024. Mire el reto en esos dos sentidos, licenciado Álvarez. Sí, definitivamente y porque en otros países veíamos que los expresidentes que le habían metido la mano y los pies a los fondos públicos eran llevados a la justicia y eran condenados. Es más, recordamos el caso de Alan García que se suicidó antes de ir a la cárcel. Entonces, aquí se decía que había pactos entre el presidente que entraba y el presidente que salía para decir no me toques. Al parecer, ese tema de los pactos se ha roto. ¿Por qué? Por encima de los políticos, de nosotros los políticos, tiene que estar la justicia y el principio del que la hace, la paga, eso debe prevalecer por encima que sea el hombre más rico de Panamá o el más puerrino o que sea el más poderoso, inclusive si el día de mañana hay que llevar a un presidente en ejercicio a la justicia. La justicia tiene siempre que estar por encima de la política. Así es. Habrá que ver ahora en qué quedan las apelaciones que ha anunciado el Ministerio Público. Por otro lado, preguntan en redes sociales cómo quedan los bancos siendo un caso de blanqueo de capitales. Su opinión, licenciado Álvarez. Esa pregunta sí me encanta, Flor. ¿Por qué? La corrupción en este país no se daría si no hubieran de por medio bancos. ¿Por qué? Porque ningún corrupto esconde debajo de su cama los millones de dólares y esos millones de dólares pasaron por el sistema bancario y aquí los bancos ni la UAF esa unidad yo no sé si existe esa cosa que se llama UAF no actuaron. Usted va al banco y quiere cambiar un cheque de 5 mil dólares por poner una cantidad razonable y le preguntan si a usted lo bautizó el Papa y los bancos se muestran renuentes pero cuando les llegan estos millones de dólares no preguntan les dan toda la facilidad pero ¿por qué? Porque no hay ningún banquero procesado el día en que la justicia también comience a llamar a los banqueros ese día se acaba el relajo de la desviación de fondos y el blanqueo a través de los bancos. Interesante aunque Guido Sí, lo que pasa es que cuando un banco se presta para blanquear capitales y lo involucran dentro de un proceso de blanqueo de capitales es porque ha habido conocimiento y entonces incurriría en el artículo 255 número 1 debiendo prever el origen de una conducta o de unos dineros ilícitos no lo hizo pero yo me pregunto si los bancos sabían cuál iba a ser el destino de esos fondos que se acumularon en la cuenta de New Business y ahí hay que hacerse esa interrogante para plantear si hay o no responsabilidad. Claro, dentro del proceso este particular también hay que separar las cosas dentro del proceso en el que se buscaba los responsables del caso New Business no estaban en el banquillo de los bancos obviamente si el Ministerio Público y creo que licenciado Álvarez creo que lo tenemos ahí todavía porque él fue muy claro al decir bueno, si la justicia persigue a los bancos bueno, será tema de un proceso paralelo en todo caso si el Ministerio Público decide asumir esa responsabilidad y acusar entonces a los bancos involucrados en el proceso creo que eso es el mensaje que usted dejó licenciado Álvarez definitivamente yo creo que la legislación que nosotros hemos pedido que sea más fuerte no solamente es para el panameño que se roba un celular o el panameño que se roba un millón de dólares es para ese tema que es tan sofisticado que a veces nuestros jueces y fiscales no entienden y es cómo pasa ese dinero a través de los bancos reitero ningún corrupto guarda la plata debajo del banco entonces usted va a abrir una cuenta y usted lleva 10 mil dólares y el banquero le hace mil preguntas y justificar de dónde viene esa plata han pasado miles de millones de dólares no solamente en este caso en este caso fueron 40 creo pero en los otros casos ahí lo vamos a ver en el caso de Odebrecht pero mientras que no sentemos en el banquillo de los acusados a un banquero los demás que se vayan a reflejar en ese en ese espejo entonces lo pensarán dos veces si permiten que esa gente que no puede justificar esos dineros van a seguir depositando en ese banco otra cosa que hay que cambiar en este país es el tema y hay que flexibilizar es el tema del enriquecimiento ilícito aquí yo soy del interior aquí el interior no se queja de que los políticos cuando vienen a la capital cuando regresan porque son electos o porque son funcionarios llegan con la última cuatro por cuatro compran casa de playa compran casa en el campo etcétera pero tú no lo puedes investigar porque ahí entonces viene lo que llamo la prueba maldita o sea la prueba esa que en derecho se llama prueba idónea entonces eso hay que eliminarlo entonces si tú ves que Juan González no puede justificar y lo denuncia que el juez la fiscalía del ministerio público lo investigue y que justifique de dónde sacó los bienes para comprarse el reloj el reloj ese carísimo que cargue la mano el carro carísimo que cargue la mano y que investiguen sus tarjetas de crédito para ver cómo paga los restaurantes de lujo donde van en este país hay que ponerle orden en esas cosas hay que definitivamente legislar en favor de detener la corrupción de esa forma de la corrupción de la corrupción